Entre 6 y 8 hospederías de Acapulco participarán en el programa Mejora tu Hotel, el cual otorga créditos de 1 a 60 millones de pesos a través de Bancomext y 10 bancos comerciales, para la remodelación e inversión de la infraestructura turística. El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, la ETA, Jorge Laurel, reveló que estos préstamos son a 10 años, y el propósito es mejorar y elevar la calidad de los servicios que ofrecen los hoteles. Hay una tasa preferencial, alrededor de entre el 4 y el 6 por ciento, según el monto del crédito, y también para el requerimiento que se vaya a aplicar en cuanto a remodelación o equipamiento de la hotelería. Entonces sí, estamos esperando a que sean publicadas las reglas, los requisitos que se necesitan para este tipo de créditos, sobre todo que es un crédito aplicable especialmente a la hotelería, y con eso poder hacer las planeaciones correspondientes, las evaluaciones correspondientes y determinar el número de hoteles que calificarían para aplicar en este crédito. La mejora de hoteles es una necesidad especial para Acapulco, ante la crítica de falta de renovación de la planta hotelera y de hospederías antiguas con más de 50 años con evidente falta de mantenimiento. Además, este programa busca consolidar los destinos turísticos como líderes a nivel mundial e incrementar la oferta en otros con menor desarrollo. Se necesita una innovación, una remodelación, una actualización de la planta física hotelera. Estamos, te digo, como te comentaba, esperando que nos den a conocer las reglas y los requisitos para aplicar en estos créditos, y seguramente estaremos varios hoteles participando en este programa que tuvo a bien lanzar la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y la Secretaría de Hacienda. Dependiendo del tipo de hotel, del tamaño y de lo que se quiera actualizar o remodelar o equipar en las diferentes instalaciones hoteleras, es el monto y el crédito que podrán aplicar, que tendrá mucho que ver también con su capacidad de pago, entonces eso es lo que estaremos esperando para poder hacer los análisis financieros correspondientes. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Gracias.